Música Los peores momentos, son los que ya he vivido Mis mejores latidos, los he sentido contigo Mis azucarillos, se disolvían En el agua, de mis lágrimas Al pensar en ti, monalisa Pero ya no estaba, al lado de tu boca Tus besos, eran de otro Pero ya no estaba, al lado de tu boca Tus besos, eran de otro Los peores momentos, son los que ya he vivido Mis azucarillos, se disolvían En el agua, de mis lágrimas Al pensar en ti, monalisa El cielo se pone negro, la nube cae lluvia Pujando nuestras antiguas, fotos en la playa Pero ya no estaba, al lado de tu boca Tus besos, eran de otro Pero ya no estaba, al lado de tu boca Tus besos, eran de otro Los peores momentos, son los que ya he vivido Los peores momentos, son los que ya he vivido